Música Espérate, espérate Yo tengo como dos horas Dos horas tengo yo aquí ¿Cuántas horas se llevan? No me lo doy cuenta, como a las ocho y pico ¿Paso normal el proceso? Claro que sí, pasó bien Ven, alúceme aquí ¿Vas a trabajo para coger la carga? Ay, mírame la pierna Venme la pierna, mi hija, ven ¿A qué hora se llevo aquí? A las cinco de la mañana no había podido entrar ¿Y ahora fue que recibió la carga? Pero yo la conseguí, gracias a Dios A las seis de la mañana Y no conseguí una funda Con nada Conseguí un pollo Yo tampoco Porque yo no voy a decir la mentira Porque yo no conseguí nada Me dien dos Me dien ahí un golpe Me dien un golpe ahí también Me dien como tengo ese brazo No conseguí una caja Ni nada Cuando ya iban a dar Y desbaratan la fila Esa hambre no se le sale a la gente Porque si se están tranquilos La dan con orden ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Cómo no se va a hacer? Oye, que se desbarató No dieron nada Una mujer le dio una galleta Yo tengo un dolor en el cuello Pues mala Bueno, yo llegué a las ocho Porque como estoy mala Y yo No sé yo Empujones No sé yo Tumulto Siempre la gente normal La gente humilde A veces Se desesperan Pero Gracias a Dios Que todo fue un éxito Se dio una cantidad considerable ¿Cuándo? Alrededor de 3.000 a 3.500 cajas Navideñas Donde la gente Yo sé que va a disfrutar Su Navidad con su caja Debió ser otra cosa Más importante Pero Por lo menos Este tipo de alimentos Mitigan Las necesidades De la gente Más humilde Ahí Hay Contenido Arroz Habichuela Hay un vino Hay Ponche Hay Aceite Hay Habichuela Guandules También Hay Vino Así Sucesivamente Diferentes productos Básicos De la dieta Diaria De la gente Y se siente muy contenta También Se le Facilitó a los guardias Los policías Los que participaron En el operativo Y le damos la gracia al coronel Que nos mantuvo el orden Hasta el final Hasta el final